André Carrillo recibió elogios por parte de la prensa brasileña. Su entrenador Ramón Díaz aplaudió su gran partido en el Corinthians vs Fortaleza por la Copa Sudamericana. Así iniciamos con un video más de Gol Viral, el canal que te informa con las recientes novedades del mundo futbolero. Arrancamos ahora mismo. La aventura de André Carrillo en el Corinthians comenzó a tomar forma y luego tres partidos saliendo desde el banco, el peruano finalmente debutó como titular en un escenario crucial, la vuelta de los cuartos de final de la Copa 2024. Con la clasificación prácticamente asegurada tras un contundente 2-0 en la ida frente a Fortaleza, el Timao dominó el partido de vuelta en el Neoquímica Arena, donde finalmente se impuso por 3-0. Fue en este encuentro que la culebra mostró destellos de lo que puede aportar a su nuevo equipo, dirigido por el argentino Ramón Díaz, un viejo conocido del futbolista nacional, coincidieron en Al-Gilal. Durante los 76 minutos que estuvo en el campo, el extremo de la blanquirroja dejó entrever su calidad en cada jugada, mostrándose participativo, aunque con cierta cautela antes de ser reemplazado por Charles. La entrada de André en el once inicial no solo despertó interés entre los hinchas, sino que también generó opiniones entre la prensa brasileña. Un detalle no menor es que en medio de todo este contexto, RPP informó que desde la FPF enviaron carta de reserva al club de Brasil por la culebra, quien tiene chances de estar ante Uruguay y Brasil por eliminatorias. Uno de los principales portales deportivos de Brasil, Globo Esporte, evaluó la actuación del peruano con 6 puntos, destacando su precisión en los pases, aunque señaló que jugó con cierta cautela en el campo de juego. Titular por primera vez, realizó la mayoría de sus pases, pero tomó pocos riesgos. Aún necesita mejorar su condición física y ganar ritmo en el juego, escribió el medio. A diferencia de la evaluación más conservadora de Globo Esporte, el portal partidario Meutimao fue mucho más generoso en su análisis, otorgándole un puntaje de 8.2, una de las calificaciones más altas, solo superado por Ángel Romero, 9.2, e Igor Coronado, 8.8. Carrillo mostró su calidad desde el inicio, asociándose bien con sus compañeros y dando un respiro al ataque por la banda. Aunque no fue determinante en el marcador, su contribución en el juego fue importante, destacó el citado medio sobre el extremo de la selección peruana, quien tiene contrato con el Timao hasta julio de 2025. La participación de Carrillo en los cuartos de final de la Suda puede haber sido el inicio de algo grande. La victoria ante Fortaleza asegura al Corinthians un lugar en las semifinales del torneo y con ello nuevas oportunidades para el peruano de consolidarse en el equipo titular. Ahora tendrá que esperar al ganador de la llave entre Racing Club y Atlético Paranaense para conocer a su próximo rival. Con el peruano André Carrillo de titular, hasta los 74 minutos, Corinthians se transformó este martes en el primer semifinalista de la Copa Sudamericana 2024, goleó 3-0 a Fortaleza en Sao Paulo. Sin duda, este compromiso reflejó que el Timao sufre en el Brasileirao, lucha por mantener la categoría, pero a la par, vive otra realidad en el certamen continental. El gigante paulista sacó un boleto a la siguiente ronda del campeonato de Conmebol, gracias a los tantos de Ángel Romero, 55, Igor Coronado, 59 y Pedro Enrique, 82. Este último capitalizó una asistencia del atacante neerlandés Memphis Depay, así, con el Corinthians impulsado por tres victorias consecutivas, Fortaleza, Atlético Goianiense y Fortaleza, y clasificado a las semifinales de la Copa de Brasil y de la Copa Sudamericana. El técnico Ramón Díaz celebró el buen momento, pero sin perder el enfoque de que la tarea principal está en salvar la categoría en el Brasileirao. En conferencia, el entrenador argentino reconoció que tuvo que hacer muchos cambios tácticos para encontrar su once ideal, especialmente en el mediocampo. Al otrora legendario entrenador de River Plate, las cosas han empezado a salirle en la mitad de la cancha, sobre todo tras la llegada de los refuerzos como André Carrillo o el venezolano José Martínez. Ahora el Timao juega con un rombo. Pudimos cambiar tácticamente por la calidad que tenemos. Sabemos que tenemos buenos mediocampistas, generadores de fútbol y eso permite hacer ajustes. Los jugadores son inteligentes. Hemos visto momentos con una línea de tres en el mediocampo que ha dado buenos resultados con presión alta. En este momento necesitamos resolver y creo que los jugadores lo están logrando siendo muy inteligentes, aseguró en un inicio. Tenemos cuatro centrales de alto nivel. Puedo rotar y exigir si jugamos con línea de tres. El grupo es muy competitivo. La exigencia es para todos, por eso estamos jugando de esta manera y logrando resultados. Todo el grupo se está consolidando y ganando confianza. Vamos paso a paso para conseguir los resultados, agregó el entrenador argentino. El renacer de Corinthians, según Ramón. Por otro lado, el DT destacó la evolución del equipo y señaló un cambio en la actitud, pero insistió en mantener la calma y la humildad, recordando que el Corinthians aún lucha por salir de la zona de descenso del Brasileirao, marcha en el puesto 17 con 28 puntos. Parece que el Corinthians tiene otra mentalidad, totalmente diferente a lo que venía mostrando. Es agresivo, tiene ritmo y concentración. Sabemos lo que queremos y lo que quiere el grupo. El mérito es el esfuerzo de los jugadores para salir de esta situación y tratar de llegar a las finales. No es fácil. Las copas internacionales son de un nivel diferente, con rivales distintos, señaló. Tenemos que mantener la calma y la humildad. Tenemos mucho por competir. En los próximos 15 días jugamos cosas importantes. Me gusta que celebren, pero que mantengan la calma y la humildad. Tenemos que salir de la situación en el Brasileirao. Luego pensaremos en llegar a la final y ser competitivos, agregó. Lo que viene para Corinthians y Carrillo. Luego de derrotar a Fortaleza, el Timao se alista para retomar la acción en el torneo local. Este domingo 29 de septiembre, el equipo de André Carrillo se verá las caras ante el Sao Paulo por la fecha 28 del Brasileirao a partir de las 2 de la tarde, hora peruana y con transmisión de fanatiz. La culebra podría volver a ser titular en lo que es uno de los clásicos más emocionantes en Brasil. En estos momentos, el equipo ocupa el puesto 17 de la tabla de posiciones del Brasileirao con 28 puntos y se encuentra en zona de descenso directo a la Serie B de Brasil. El Timao necesita ganar con urgencia para empezar a escalar posiciones y escaparse de la parte baja. ¿Qué tal, Dani? El highlight del día, sin duda, es que marcó Gianluca la paula con el Cremonese. Necesitábamos que la paula llegue lo más cercano al arco posible. Estamos ya muy cerca. Realmente el domingo 30 sale la lista. ¿Es 30 o 29? 30. 30. Domingo 30 debería ser la lista de convocados de Jorge Fossati y ya hay carta de separación. No, lunes 30, domingo 29. 29. Entonces el domingo 29 ya deberíamos de tener la lista de convocados. Hay carta de separación para André Carrillo. Ajá, carta de separación para André Carrillo y luego, bueno, más adelante vamos a hablar André Carrillo, ¿no? Sí. Sí. Llegí en esta cuenta. Cuando Corinthians, teniendo minutos, creo que es un poco difícil. Carta de separación no significa que esté convocado. Claro, convocados. No, tóficamente. Creo que va a estar. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Son cosas distintas. La verdad. Está en la mira. Interesa. No es que interesa. Es un jugador peruano. Es parte del universo. Era un jugador peruano. Estando en Corinthians. Evidentemente. Convocable, claro. Después discutamos. Además, no solo estando, sino jugando, ¿no? Sí. Y después discutamos en qué posición y para qué. O si, o sea, seguimos con la imagen del carrillo extremo, habilidoso. Ah, otro detalle, ¿no? Ah, ok. O el carrillo interior, muy alejado del área, ¿no? Y más pegado a la raya central del medio campo. Vamos a hablar de carrillo. Ah, después, después. Saludamos. Vamos a hablar de carrillo después. Un volante de la posición. El detalle acá es que carrillo tiene que readaptar su fútbol sin que esté apoyado netamente en la velocidad, el cambio de ritmo, porque ya los años han pasado. Yo el fútbol de carrillo no lo veo adaptable a un sistema fosátrico. ¿Está para experimentar en la selección? Eso lo cambió. En esta posición, yo creo que no. Pero carrillo suelto, amigos. Nominalmente puede estar de peligro, pero puede ir detrás de la punta. O sea, no. Al contrario, ¿no? Podría servirnos porque estamos algo carentes también en esa posición. Pero vamos a perder solidez. Es que no lo veo hoy tan dinámico como la... Que no está tan... No, no. Es que eso es lo que voy. Pero tiene la capacidad, siendo el fútbol brasileño dinámico, de adaptarse pronto, ¿no? Si recupera ese dinamismo que le conocemos, entró este señor y habló de frente con carrillo. Y salió carrillo. Y bueno, mis amigos de Gol Viral, así nos despedimos y ponemos punto final a la edición pelotera del día. Gracias por vernos, pero comenta qué te pareció el partido de carrillo ante Fortaleza. Déjanos tu comentario en la cajita de abajo y hasta un próximo contenido.